de salud. Seguimos en esta FISA dos mil veintitrés y recorriendo un poco me encuentro con un muy lindo stand del municipio de la parte de salud y para eso lo tengo aquí a mi lado Pablo Acrogliano, secretario de salud del municipio de Bahía Blanca. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Contento de lo que está viendo ya? Sí, la verdad que sí. Recién vos hacían referencia al stand nuestro en salud. La verdad que, bueno, ustedes saben que el 10 de diciembre termina la gestión. Exacto. Así que quisimos poner como vulgarmente decimos toda la carne al asador y mostrando todo lo que hace el primer nivel de atención y la secretaría en lo que tiene que ver con las tareas de prevención y promoción. Bien, como parte importante de de este stand de salud para decirle a la gente van a estar vacunando, ¿Qué es lo que se va a estar vacunando para que la gente sepa, quiera pasar, también esté informada? Sí, durante estos días, durante los cuatro días, mañana y tarde, se va a estar vacunando, vacuna de calendario. Bien. Y vacunación COVID. Bien, importantísimo. Importante. Y vamos a estar haciendo actividades de promoción de hábitos alimentarios. Excelente. Van a estar la gente del certificado único de discapacidad asesorando a las personas. Va a estar gente del departamento de bienestar y salud animal. Bien. Tomando turnos para castraciones y haciendo un taller y dando charlas para la adopción responsable. Va a estar gente de epidemiología haciendo testeos de HIV, hepatitis. Y creo no olvidarme de ningún otro más. Creo que va, sí, creo no olvidarme de nada más. Pero digamos, vamos a estar durante estos cuatro días con actividades intensas. Estas actividades arrancan mañana, viernes. Sí. Arrancan por la mañana, por la tarde, más o menos. Mañana y tarde va a estar inmunizaciones. Inmunizaciones. Y la gente de promoción. Y por la tarde, estas actividades que te comenté. Perfecto. También, a ver, estamos con un poco de información porque no solamente las vacunaciones acá, ¿Sí? En la FISA, por por quien quiere pasar y eso, sino que también hay otros lugares para lo que es la vacunación COVID diecinueve, ¿Sí? Para que la gente sepa. Hay varios, ¿Sí? Distintos centros, ¿Sí? Sí, son. De prevención de salud. Son doce centros que tenemos disponibles para la vacunación COVID en particular. Y generalmente coinciden con los centros de atención primaria. Perfecto. Bien, eso también la gente lo puede encontrar en la página, si no del municipio. Exacto. Eh, www.vaya.gov.ar van a la parte de salud. Sí. ¿Sí? Y ahí pueden encontrar todo. Ahí están los lugares y también tienen quienes tienen que vacunarse, que tienen que vacunar, es decir, qué dosis o qué refuerzo tienen que darse. Bien, te quiero hacer una consulta, a ver, eh, es raro escuchar hoy en día la palabra COVID diecinueve, ¿No? Como que, ¿Cómo ha visto el último tiempo? La gente, hay personas que se siguen vacunando, ha bajado demasiado también la gente que se vacuna. Sí, hay, existió este fenómeno, digamos, la primera, para qué, para poder hablar en el mismo idioma. La vacunación COVID consta de dos dosis, primera, segunda dosis, y el resto son refuerzos. Bien. ¿Sí? Eh, primera y segunda dosis, hay un noventa y siete por ciento de cobertura en general. Sí, las primeras dos. Bien. Eh, vacunas, por ponerlo en términos, este, para que nos entendamos. El, el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis, bajó al setenta por ciento, y la cuarta dosis, estamos muy bajos, nos llegamos, con suerte, llegamos al cincuenta por ciento. Esto va de la mano, que coincide con un, eh, aumento en el número de casos, ¿sí? Sobre todo la población de mayor de cincuenta años, eh, entonces, hay como que, eh, retomar el hábito de la vacunación. ¿Y por qué? Cuando uno no completa los esquemas de vacunación, lo que favorece es la mutación del virus. Ok. ¿Sí? Entonces, en la medida que eso no ocurra, hoy por hoy, está circulando una subvariante de una variante de la Omicron. Bien. ¿Y eso es, 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 es más fuerte, más, no sabemos? Mirá, eh, eh, el, la gente tampoco se vacuna porque no hay tensión en las camas hospitalarias, digamos. Claro, porque a ver, nadie ve que tengo un amigo, un familiar con COVID. Entonces, la gente dice, ya está, ya pasó. Exacto, y aparte los, el diagnóstico epidemiológico, el diagnóstico pasó a ser clínico epidemiológico. Si vos te querés testear, vas a la farmacia, te compras el test. Ya no hay puestos de testeo. Esto hace el paralelo con la gripe. Sí. Uno todos los años se tiene que vacunar por la con la gripe. ¿Por qué? Porque el gen, el virus muta. Bien. Ahora, cuando vos vas al médico, te dicen, tenés gripe, te hisopa. No. No, es clínico y epidemiológico. Bien. Entonces, estamos en esta instancia, la pandemia terminó, pero el coronavirus virus, el COVID en realidad, porque el coronavirus hace rato que está, está para quedarse. Se va a quedar siempre con nosotros. Se va a quedar siempre con nosotros. Lo que no sabemos todavía, y esto es lo que genera estas incertidumbres, y este cuestionamiento de todos nos hacemos. Cada seis meses no tenemos que vacunar. A eso. ¿Cuántos pinchazos? Yo tengo cinco pinchazos. Porque uno uno no lo mide en dosis, lo mide en pinchazos. En pinchazos, es verdad. Y me pega, no me pega, y qué voy a hacer. Y agarra fiebre, no agarra fiebre. Exactamente. Eso también depende de cada cuerpo, ¿no? Sin duda. Entonces, hasta alcanzar o hasta lograr la, digamos, las dosis óptimas, ¿sí? Va a pasar tiempo, porque no nos olvidemos que es una vacuna que salió en el medio de una emergencia. Claro. ¿Y por qué? Porque hay algo que es real. Si bien arrancamos los tumbos. Sí. Después, la academia se encargó de dar el fundamento científico, la gente dejó de morirse y dejó de tener camas ocupadas. Sí, a ver, nos agarró a todos de sopetón, vamos a decirle de esa manera. Exactamente. Así que, por eso también es la importancia de la vacunación. No es un gesto hacia uno, sino también es un gesto solidario hacia el cuidado del otro. Bien, en cuanto a la vacunación de la gripe, hoy en día, ¿recomendado para todas las edades o a partir de qué edad? No, la vacunación de la gripe tiene indicaciones precisas. Bien. Extremos de la vida. Perfecto. Personal sensible o personal de salud o maestros, personal esencial, no sé la palabra. Y después, casos especiales, enfermos crónicos, inmunodeprimidos, pero digamos, esa tiene la, esa es la indicación que tiene el ministerio y es a la población al cual está dirigida la vacuna. Ahora me decís, ¿yo me puedo vacunar? Sí, la vacuna no se le niega a nadie. Bien, y en cuanto al porcentaje en Bahía o la cantidad de personas que se vacunan por la gripe en Bahía, los últimos años, ¿ha bajado, ha aumentado la gente, es más consciente? Sí. Después de la pandemia hay un fenómeno, Bahía Blanca tiene una historia de muy buena cobertura de vacunas. En el global es una población que vacunas casi al noventa por ciento de la población. Bien. En líneas generales. Después de la pandemia esto cayó. Hoy estamos recuperándonos bastante en algunos grupos etarios, pero en otros no. Por eso también el hecho de insistir y llevar vacunas a todas las intervenciones que nosotros hacemos. Bueno, me imagino que igual la gente que va a ir pasando por el stand va a ir viendo que otra gente se vacuna y va a preguntar. También se va a ir con eso. Sí, sí. Aparte tenemos la suerte que tenemos al lado un stand de parrillas, así que la gente va a pasar por ahí. La gente va a pasar mucho por ahí y de paso pasa por el de salud y se vacuna. Exactamente. Bueno, y cómo esperan? Esperan que se vacune muchas personas? Cuál es también la expectativa para este fin de semana? No, la expectativa es buena. Nosotros hemos ya hecho, nosotros estamos haciendo intervención a raíz de todo esto que te estoy contando. Eh, además de tener los centros fijos. Sí. Estamos haciendo intervenciones en distintos barrios junto con políticas sociales y te diría que cuando se convoca y hay gente y está, estamos siempre vacunando alrededor de arriba de cien personas por por intervención que son, pensá que estamos cuatro o cinco horas. Acá estamos doble turno, así que tenemos esperanza y fe de que vamos a vacunar bastantes personas. Excelente, bueno, vamos a repetir de vuelta, para la gente sepa, vacuna COVID y vacuna de calendario aquí. Gracias. Afuera en la FISA, lo van a poder encontrar ahí. Creo que entran, hacen pasos y sobre mano. Sobre mano izquierda. Izquierda. Justo enfrente de los hilos. Perfecto, mirá, y ahí los van a poder encontrar, por supuesto. Exacto. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Vortex. Al contrario, gracias a ustedes. Pablo Acrogliano, el secretario de salud del municipio de Bahía Blanca, porque por supuesto va a estar el stand de salud del municipio aquí vacunando, así que por supuesto se pueden pasar, quien necesite vacuna calendario, sino también algunos consejos de alimentos, ahí también van a poder encontrar. Nosotros hacemos otra pequeña pausa aquí en Vortex desde la FISA 2023 y ya volvemos.